Día 5 pintando 100 cartas de pantone. Y ya que estamos todos manija con el estreno de Barbie, vamos a pintar una Barbie. Hice el dibujo y arranqué a pintar, aunque acá parece que estoy pintando a Doja Cut con diamantes más que a una Barbie. Elegí la carta de pantone que yo sentía que era la más parecida al color de Barbie, pero el rosa Barbie es el 219 que yo no lo tengo. Esto con la primera mano estaba quedando así, me daba miedo, pero confiemos en el proceso. La Barbie en la que me estoy inspirando es la primera Barbie de 1959, que tiene el traje de baño en blanco y negro. Y Margot Robbie recrea este outfit en la película. Una vez que empecé a dar más detalles, creo que se empieza a entender que es una Barbie, pero me faltaba hacer los anteojos y el outfit. Empecé a hacer las rayas del traje de baño y claramente me confundí, las hice al revés así que tuve que borrar todo y volver a pintarlo. Una vez que creo que lo hice bien, me faltaba dar los últimos detalles, barnizarlo y este es el resultado, es uno de mis favoritos.